MÍERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE LA UNIVERSIDAD SECA INTERNACIONAL Y EXMINISTRO DE FINANZAS HABLAMOS SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE URGENCIA ECONÓMICA LA PROFORMA CUATRIANUAL EL DECRETO EJECUTIVO SOBRE SUBSIDIO A LOS COMBUSTIBLES Y EL PANORAMA ECONÓMICO DEL PAÍS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS EL PESO DE LA DEUDA Y LOS SUBSIDIOS LO CARGAN LOS IMPUESTOS LO VAMOS A ANALIZAR TAMBIÉN ESTARÁ CON NOSOTROS LUIS CALERO EXPERTO PETROLERO UNA DÉCADA DE INOBSERVANCIA EN LA PROFORMA LAS NORMAS CONSTITUCIONALES SOBRE LOS INGRESOS PETROLEROS AL PRESUPUESTO SOLO DEBEN INGRESAR LOS EXCEDENTES DE PETROECUADOR DESPUÉS DE EXPORTACIONES IMPORTACIONES, GASTOS E INVERSIONES LO VAMOS A CONVERSAR Y ESTARÁ EN NUESTROS ESTUDIOS FOSÉ MANUEL CASAS EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA EN EL ECUADOR HABLAMOS SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE URGENCIA ECONÓMICA QUE CONTEMPLA TARIFAS REBAJADAS PARA OPERADORES INVERSIONES EN NUEVAS TECHNOLOGIAS Y UN PAQUETE DE IMPUESTOS AL CONSUMO TELEFÓNICO DE USUARIOS POS PAJO UN CURIOSO CASO DE SOBORNOS CON FACTURAS SEGÚN LA FISCAL DIANA SALAZAR ES EL QUE INVOLUCRA DIRECTAMENTE AL EXPRESIDENTE RAFAEL CORREA Y A LAS CÚPULAS DE SU GOBIERNO Y DE ALIANZA PAÍS AYER POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO LA FISCAL DIANA SALAZAR PRESENTÓ EN AUDIENCIA CIENTOS DE DOCUMENTOS, VERSIONES Y MÁS ELEMENTOS QUE ASEGURA PRUEBAN QUE EXISTIÓ UNA ESTRUCTURA CRIMINAL LIDERADA POR EL EXPRESIDENTE CORREA PARA RECIBIR SOBORNOS DE CONTRATISTAS DEL ESTADO HASTA ESTE MARTES LA FISCAL GENERAL DIANA SALAZAR PRESENTÓ 231 ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTARÁN SU PEDIDO DE LLAMAR A JUICIO A 24 PROCESADOS ENTRE ELLOS DEL EXPRESIDENTE RAFAEL CORREA EN EL CASO SOBORNOS 2012-2016 ANTES CONOCIDO COMO ARRÓS VERDE AÚN LE FALTA EXPONER 356 PRUEBAS EN LA AUDIENCIA QUE CONTINUARÁ EL PRÓXIMO VIERNES LA EXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA CRIMINAL QUE FUE CONFORMADA TANTO POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS COMO POR EMPRESARIOS ASEGURA QUE CORREA ACTUÓ COMO LÍDER DE ESA ESTRUCTURA Y EXPUSO INFORMES PERICIALES QUE DAN CUENTA DE LOS ARCHIVOS ORIGINALES ENCONTRADOS EN COMPUTADORAS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y TELÉFONOS CELULARES CON LOS REGISTROS DE PAGOS Y COBROS Y LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS Y TAMBÉN VERSIONES DE PROVEEDORES QUE CONFIRMARON QUE POR AÑOS SERVICIOS AL MOVIMIENTO POLÍTICO ALIANZA PAÍS, PERO QUE LES ENVIABAN A COBRAR SUS FACTURAS EN EMPRESAS CONTRATISTAS DEL ESTADO. PARA PAGAR FIESTAS, CUMBLEAÑOS, PARA TODOS ESTOS GASTOS, VAYAS PUBLICITARIAS, FOTOGRAFÍAS, ANÁLISIS, ENCUESTAS, QUIENES PAGABAN POR ESTOS SERVICIOS, ERAN NADA MÁS Y NADA MENOS QUE LOS EMPRESARIOS. DÍGANME A USTEDES QUE LA CIUDADANÍA SEPA SI ESO NO SE LLAMA SOBORNO, SI ESO NO SE LLAMA COHECHO, COHECHO CON FACTURA. EL ABOGADO DEL EMPRESARIO Y PROCESADO BOLÍVAR SÁNCHEZ DE LA COMPAÑÍA SANRIV, ACEPTA QUE HAY PRUEBAS DE ESAS PRÁCTICAS, PERO NO POR PARTE DE SU CLIENTE. HAY LOS DOS CASOS, UNOS CONTRATISTAS DE ESTOS QUE CONTRATABAN ALIANZA PAÍS PARA SUS ASUNTOS, DICEN QUE EFECTIVAMENTE LOS MANDABAN A HACER ESO, PERO OTRO, COMO EL CASO DE MI CLIENTE, Y LE PUEDO DAR LA FOJA DE CADA UNA DE ESTAS DECLARACIONES, DICEN QUE TUVIERON RELACIONES FORMALES Y DIERON ALGÚN SERVICIO EN PARTICULAR Y ESPECÍFICO A MI CLIENTE. CUANDO LA FISCAL SALAZAR TERMINE SU DICTAMEN, SERÁ EL TURNO DEL PROCURADOR Íñigo SALVADOR COMO ACUSADOR PARTICULAR Y DE LA DEFENSA DE LOS 24 PROCESADOS. FINALMENTE LA JUEZA DANIELA CAMACHO DECIDIRÁ SI LOS LLAMA A JUICIO POR EL DELITO DE COHECHO O SI DICTA SU SOBRESEGUIMIENTO. LA ACTUALIDAD, LOS PROTAGONISTAS, EL ANÁLISIS Y LA INFORMACIÓN, EN CONTACTO DIRECTO. ¿Qué tal Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien Estefi, buen día, buenos días a todos. El proyecto Trollet de Urgencia Económica, la proforma cuatri anual 2020-2023 y el decreto ejecutivo que focaliza el subsidio al diésel componen una trinidad indisoluble para una lectura del problema. Buen día, Mauricio Pozo, ex ministro de finanzas y catedrático universitario. Buen día, bienvenido a CONTACTO DIRECTO. Buenos días, Alfredo, un gusto estar por aquí. ¿Cuál es el panorama económico que pinta la proforma cuatri anual hasta el 2023, el último año del próximo gobierno? Bueno, lamentablemente la situación es muy vulnerable, está sujeta a una serie de contingencias y de eventos que no hay ninguna seguridad que se vaya a producir. Por decirle, está puesto en la proforma para el año 2020 un concepto de subsidios de aproximadamente 700 millones. Esto, como sabemos, es bastante menos de los 1.500 que estaba previsto en el decreto que se drogó. pero esto supuestamente asume que el nuevo decreto, si es que llega a salir, va a poder conseguir algún tipo de reducción del subsidio para que rinda la cifra que acabo de citar. En el caso de que esto no se produzca, pues tendremos un adicional de necesidad de recursos por ese monto, por 700 millones. Por otro lado, hay alrededor de 600 millones también que se esperaría rinda, aunque no esté en la proforma, por el tema del proyecto de ley que esté en asamblea. ¿Qué pasa si estos incentivos, más que incentivos, estos pedidos de aumentos impositivos no se producen? Generaría nuevamente una necesidad de fondos de aproximadamente 600 millones, en cuyo caso estaríamos con 1.500 millones, es decir, foja cero, de nuevo endeudamiento que se requeriría para cubrir el presupuesto del año 2020 y obviamente esto tiene repercusiones también hacia adelante. Así que la situación es muy débil, la situación es muy vulnerable, está sujeto a estas contingencias, a pesar que la proforma de presupuesto y los supuestos sobre los cuales está realizada, me refiero a precio del petróleo, crecimiento económico, inflación, entre otros, no presentan mayores problemas a mi criterio, pero sí estos otros elementos que acabo de citar. En efecto, la proforma, digamos que congela la foto, pero la proforma católoga también contempla, en lo que lo congela, 2.000 millones más en pago de deuda externa, perdón, y por ingresos petroleros 33 millones menos, al final del cuatrienio. O sea, esto sería el resultado de seguirse endeudando, que es el único marco que se eredó, sin renegociar la deuda con China. Si usted no va a poder reducir los subsidios en el monto que se estimó, si no va a poder incrementar ingresos por tributos porque no tiene los votos de la asamblea, lo que va a pasar es que o deja de pagar cierto tipo de obligaciones, lo cual es complicado, o se endeuda en una cantidad equivalente, es decir, el proceso de endeudamiento a mi criterio va a continuar, va a seguir, además con otros conceptos que es importante anotar. Fíjese que está incorporado el ingreso de concesiones para los presupuestos siguientes y para el 2020 también. El ingreso por concesiones, a pesar de que legalmente se lo pueda poner, que técnicamente no puede ser considerado como un ingreso permanente, porque no porque no se lo vaya a poder recibir año a año, sino porque es un imponderable. No sabemos si se va a poder concesionar, no sabemos cuánto se va a poder concesionar, no sabemos los montos reales y en qué tiempo se va a poder recibir esos recursos, por lo tanto también incorpora otra variable de difícil certidumbre y por lo tanto le genera otra adicional suerte de duda de cómo se va a poder cubrir el presupuesto de los años subsiguientes. Además hay otro elemento que no quiero olvidarme. Fíjese que el ingreso tributario está atado al nivel de actividad económica. Si las reformas de fondo en economía no se realizan por las razones que estamos anotando, por las presiones políticas, por el clima electoral, por la debilidad del gobierno, porque no aprueba la asamblea o por lo que sea, el estancamiento económico se va a prolongar, en cuyo caso el rendimiento de las empresas para pagar impuestos el próximo año y los subsiguientes también se va a debilitar, en cuyo caso también tendríamos un efecto de una sobreestimación de ingresos que nos genera más déficit fiscal. Entonces la situación como expliqué al principio es una situación difícil y es una situación complicada. Probablemente lo que va a terminar ocurriendo con todo esto es que por la propia debilidad de la situación, por el ambiente político en que estamos, tengamos que optar por endeudarnos un poco más del gobierno, probablemente busque flotar hasta que la siguiente administración, el siguiente gobierno, con fuerza política de un gobierno que inicia funciones, pueda tomar los correctivos estructurales que requiere la economía ecuatorial. En definitiva, el panorama es incierto. La propuesta de la Conalle, que se suma a esta incertidumbre, al proyecto urgente, incluye la reducción de dos puntos del IVA. El economista Pablo Daba, los asesores de la Conalle, la fundamentó así. Escuchemos. El IVA es un impuesto a la transacción. En economía, a medida que disminuyes el precio de un bien o de un servicio, aumenta la cantidad demandada. Pongo un ejemplo, un trabajador que gana 500 dólares y que tiene que comprar bienes y servicios grabados con 12% de IVA, su ingreso real sobre 500 dólares, si paga 60 dólares al 12% de IVA, es de 440. Pero si se disminuye el IVA, digamos, a un 10%, su ingreso real sube de 440 a 450, por lo tanto, suben sus transacciones. Al subir sus transacciones, suben el número de transacciones que pagan el impuesto. Entonces, paradójicamente, no es que disminuyendo el IVA, se disminuye la capacidad de recaudación del Estado, sino que se incrementa. Esta tendencia de sugerir rebajas de impuestos o disminuciones en varios aspectos para aumentar el consumo, se opina que va a generar más ingresos por otro lado, porque pone o deja más dinero en el bolsillo de los consumidores. ¿Estaré de acuerdo con una propuesta de este tipo, que no solamente la hace la Conalle, sino también el economista Marcos Flores? En esto hay que ser claros, Alfredo, fíjese. Cuando usted toma una decisión de política económica, los impactos no son inmediatos. Si usted quiere buscar reactivar la economía, donde todos podemos estar de acuerdo, y esto va a generar un pago mayor de impuestos porque la economía crece, esto no se va a dar de manera inmediata, no se va a dar de manera simultánea. Hasta tanto usted tiene que ver cómo cubre esta falta de ingresos, en este caso fiscales. En este ejemplo, usted tendría, por ejemplo, que ante no recibir inmediatamente un ingreso tributario porque bajó un impuesto como el IVA, va a tener que endeudarse afuera, eso debilita las cuentas externas y compromete el ingreso por intereses y capital hacia adelante en el presupuesto del Estado. Primer tema. Segundo tema, la gente no es que, y los empresarios y las empresas y las familias, no es que no demandan porque el IVA está muy alto. El IVA como tasa es de las más bajas de la región, yo tampoco estoy de acuerdo que suban el IVA. Pero si usted baja el IVA, está asumiendo de que porque baja el IVA, la gente va a demandar más. La gente no demanda más, no porque el IVA esté muy alto, sino porque no existe capacidad de demanda, porque hay desempleo, porque no hay capacidad de comprar bienes y servicios. Por esa razón es que usted no compra bienes y servicios, no hay demanda suficiente. Entonces, no es que porque usted baje el IVA mañana del 12 al 11 o al 10 va a conseguir que se reactiva la demanda. Lo que va a conseguir es un hueco fiscal hasta que supuestamente reaccione la demanda, que eso es no necesariamente probable, y hasta tanto. ¿Qué pasa? Tiene que endeudarse más y debilita las cuentas externas. Entonces, no hay cómo jugar con lo que se llama el rezago de las decisiones económicas, porque puede producir que más efectos nocivos que beneficios de corto plazo. Así que desde ese punto de vista no va por ahí. Yo creería que el tema impositivo se puede ir reduciendo en el tiempo en otros conceptos, como el impuesto a la salida de divisas, que sí se lo puede ir reduciendo de manera gradual. El tema arancelario que efectivamente duplica el promedio de los países vecinos, entre otros. Se prevé un aumento de aranceles incluso al final de Coatrienio. O sea, actualmente se ha comenzado a reducir aranceles, pero parece que luego se prevé un aumento de aranceles en ciertas áreas. Esto no tiene mayor base, Alfredo, por varias razones. Primero, porque esa no es ni la tendencia ni el proceso que se ha venido siguiendo. En segundo lugar, porque recuerde que estamos entrando en procesos de acuerdos de comercio, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico. Ahí hay todo un proceso de desgrabación arancelaria adicional. Esto no tiene sentido. Además, hay otro punto que es bien importante. Parte del problema de la actividad económica es que el costo de producción es muy alto y parte del costo de producción son los bienes importados, materias primas o bienes de capital, resultado de aranceles también elevados. Así que subir impuestos, a mi criterio, por la vía arancelaria no va a resolver nada. Mauricio Pozo, gracias por acompañarnos en contacto directo. Gracias a ustedes. Este sí. Al volver estará Luis Calero, experto petrolero. La inobservancia a normas constitucionales en la proforma sobre ingresos petroleros. Lo analizamos al volver. Quédese con nosotros. La proforma presupuestaria 2020 contempla en 51 dólares el precio del barril del petróleo, una inflación anual del 1.5%, un crecimiento del Producto Interno Bruto del PIB del 0.6%. Luis Calero, experto petrolero, bienvenido a contacto directo. Gracias por la invitación. Un gusto conversar con usted. A usted, buenos días. Usted sostiene que desde hace más de 10 años los gobiernos han venido inobservando las normas constitucionales cuando se refieren a los ingresos y a los gastos relativos al petróleo y a los combustibles. ¿Qué es lo que debe constar en la proforma y qué no? Bien, efectivamente desde la vigencia de la actual constitución, es decir, desde octubre del año 2010, no se ha producido en absoluto la aplicación de lo que respecto de los ingresos petroleros debería tratarse en el presupuesto del Estado. El artículo 292 de la constitución es muy claro al señalar de manera expresa que los ingresos de las empresas públicas, y en este caso hablemos, por ejemplo, de Petroecuador, no deben formar parte del presupuesto general del Estado. Mientras que el artículo 315, que se refiere a la gestión de los sectores estratégicos, y en este caso, por ejemplo, los recursos hidrocarburíferos, dice que las empresas públicas solamente transferirán los excedentes que generaren en su actividad. Previamente, entonces, estas empresas deberán deducir todos los costos, todas las inversiones y los gastos de operación. En ese sentido, entonces, no se está cumpliendo lo que dice la constitución, y no sólo lo que dice la constitución, sino que existen leyes orgánicas como el Código de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que reproducen exactamente lo mismo que dispone la constitución. Es decir, que no se deben considerar los ingresos de las empresas petroleras, o de las ingresas, perdón, de la empresa petrolera, en este caso, como parte del presupuesto general del Estado. Pero entonces, si la constitución, si el Código de Planificación y Finanzas Públicas, si la Ley Orgánica de Empresas Públicas ordenan que los ingresos petroleros que son generados por Petroecuador no tienen que ser parte del presupuesto general del Estado, sino solamente los excedentes, descontados los gastos e inversiones de Petroecuador. ¿Por qué o bajo qué argumento se fija esta separación, un presupuesto sin contar esos ingresos y gastos petroleros, sino solamente el excedente? Bien, me parece que es una costumbre que se ha venido utilizando durante muchos años. Yo hace un momento señalé equivocadamente que es desde 2010, cuando efectivamente es desde octubre de 2008 la vigencia de la actual constitución. Pero bien, entonces, el asunto es que mire usted cómo se simplificaría el tema del tratamiento de la proforma y luego la aplicación del presupuesto el rato que se eliminaría, se cumpliría con lo que dice la constitución y la ley y se eliminaría el tema de los ingresos petroleros en la proforma y en el presupuesto. Y de paso, obviamente, con uno de los efectos fundamentales que actualmente está en boga y que ha significado muchos dolores de cabeza para el gobierno y para el país, me refiero a los subsidios. Los subsidios no deben ser tratados en la proforma presupuestaria bajo esta consideración. Si nosotros hacemos un simple ejercicio de lo que sería la balanza petrolera, nosotros tendríamos que considerar los ingresos, por un lado, las exportaciones de crudo, las exportaciones de derivados y, por otro lado, las ventas internas de los derivados del petróleo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso para quedar claros en el presupuesto? Es decir, una parte importante de esos gastos corresponde, por ejemplo, a la importación de combustibles. Eso lo debe efectuar exclusivamente Petroecuador pagando de sus cuentas y de sus presupuestos. Pero si en el presupuesto se incluye un rubro para la importación de combustible, ¿qué incidencia tiene ahí? Voy a eso. Entonces, decían los ingresos, de esta manera esos ingresos totalizarían más o menos unos 12 mil 700 millones de dólares. Y en el lado de los egresos tendríamos, por un lado, la importación de derivados, por otro lado, los presupuestos de Petroecuador, de Petroamazonas y el pago de las tarifas a las empresas que tienen contratos de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos. Ello suma más o menos un total de 9 mil 650 millones de dólares. Son ensayos en función de lo que está sucediendo con la actividad en este momento. Ello generaría un excedente en este momento de 3 mil 74 millones. Sólo ese excedente debería ser considerado como parte de los ingresos de la proforma presupuestaria y posteriormente del presupuesto del Estado. De tal manera que una partida, por ejemplo, para importación de derivados, peor aún una para subsidios, no debería constar en el presupuesto del Estado, referido obviamente a los derivados del petróleo. Ahora, de su experiencia también en temas petroleros, ¿qué pasa con los rubros que se están contemplando también para la importación de combustibles, que luego son subsidiados, derivados en nuestro país? La focalización a su juicio, ¿en qué debería consistir? Me refiero para recaudar esos 600 millones de dólares que están contemplando. Mire, definitivamente que es imperioso, es imperioso para el país la focalización, la racionalización de los subsidios. Se están beneficiando un segmento de la población con los subsidios a los derivados del petróleo. Y en algunos casos, segmentos que no son precisamente los más necesitados, los sectores más vulnerables de la población. Deben focalizarse los subsidios, deben establecerse mecanismos de compensación. Pero ello, inclusive, Miriam Estefani, no le corresponde al presidente de la República establecer los precios. Es otro de los errores garrafales que desde el punto de vista jurídico y político se está cometiendo. El presidente de la República, según la ley de hidrocarburos, lo único que tiene que hacer es fijar las condiciones respecto, o los mecanismos respecto a los cuales tienen que fijarse los precios. ¿Quién fijaría los precios de los derivados? Es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables con los insumos que le dé PetroEcuador, con los costos de producción. Y cuando hablo de costos de producción, obviamente que estoy incluyendo el costo de la importación de derivados del petróleo. Mire usted, en el mediano plazo, a este ritmo, posiblemente toda la exportación o todos los ingresos que genere la exportación del petróleo tendrá que dedicarse para la compra de derivados. Es decir, que el país no dispondrá de excedentes para otro tipo de gastos socialmente de los gastos sociales. Y luego si hablamos del manejo de PetroEcuador, vea usted los casos de corrupción de PetroEcuador que están siendo investigados en Estados Unidos, ecuatorianos que se han declarado culpables de una trama de sobornos. Ellos, funcionarios de PetroEcuador, el gobierno para dar contratos pagados en empresas en el extranjero, para dar coimas, están investigados, digo, en Estados Unidos. ¿Cuánto afectan los gastos de PetroEcuador, los sobreprecios, las coimas, que no le dejan luego excedente para pasar al presupuesto? Sí, efectivamente que sí. Hay una incidencia directa, los sobreprecios, los costos elevados, la corrupción tiene una incidencia en lo que podría significar estos excedentes para que fueran transferidos al presupuesto general del Estado. Pero no por ello, vamos, más bien precisamente por ello es que hay que redoblar controles, hay que redoblar los esquemas de selección de los ejecutivos de la empresa, hay que desvincular la parte política de la parte empresarial para que sea un manejo técnico, un manejo exclusivamente empresarial, desvinculado en lo posible de lo político. Y en esa desvinculación, ¿qué pasa o qué sigue pasando con la intermediación petrolera? Tantas denuncias de por medio y cómo seguimos exportando nuestro petróleo, comprometiéndolo, ¿qué margen de renegociación sugiere usted ahí? Me refiero a la intermediación. Bien, la intermediación es una actividad normal y corriente en la industria petrolera, no se puede prescindir de los intermediarios, digo que es una actividad corriente en cualquier país del mundo y dentro del esquema de comercialización. Si Petroecuador pudiese hacer ventas directas, pues que las haga, el kit del asunto está en hacer todas las ventas bajo licitación, no bajo esquemas de contratación directa, porque la contratación directa y expresamente con empresas públicas ha sido uno de los gérmenes para la corrupción en cuanto a la intermediación petrolera. Y es como amañaron la legislación para poder hacerlo. Luis Calero, experto petrolero y en contacto directo, gracias por haber estado con nosotros. Para mí un gusto. 7.31. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará José Manuel Casas, el presidente ejecutivo de Telefónica en el Ecuador. Hablamos sobre el proyecto de urgencia económica, las tarifas telefónicas, las nuevas tecnologías. Quédese usted en nuestra sintonía. El proyecto de ley trole de urgencia económica comprende normas tributarias sobre la aplicación de la nueva política del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Comunicación. José Manuel Casas, presidente ejecutivo de Telefónica, Ecuador. Buen día, bienvenido a contacto directo. Muy buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. El proyecto urgente contiene la nueva política de asignación de frecuencias con rebaja de tarifas a los operadores. Esta rebaja es a la mitad. ¿Esto se refiere a nuevas frecuencias? ¿No afecta a los contratos vigentes? ¿Esta rebaja se condiciona a inversiones? ¿Las inversiones en nueva tecnología? Efectivamente. A ver, el Ecuador lleva un retraso de unos 15 años en lo que es el desarrollo de las telecomunicaciones. Son estudios hechos por la GSMA a cierre del año 2018. Y ese retraso hace al final que efectivamente no se llegue a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Está estudiado, hay muchísimos estudios del Banco Mundial, por ejemplo, donde dicen que cada 10 puntos porcentuales de incremento del Internet móvil en un país puede incrementarse hasta 1,5% el PBI del país. Esto en el Ecuador sería alrededor de unos 1.500 millones de aportación a la riqueza del país. Dicho eso, lo que ocurre en el Ecuador es que hay una presión fiscal y regulatoria muy importante que ha producido este rezago en el desarrollo de las telecomunicaciones. Justamente con estas reformas lo que se está consiguiendo es que en vez de tener esta presión fiscal tan importante como hemos tenido hasta ahora todo el sector, lo que se haga justamente es obligar a los operadores, mediante lo que se llama obligaciones de hacer, a que en vez de ser esa aportación en modo de recaudatorio fiscal, como ha sido hasta ahora, se obligue a los operadores a hacer una expansión de la infraestructura, en este caso de telefonía móvil por todo el país, de manera que se logre ese incremento de la conectividad para todos estos sectores rurales menos favorecidos. Las tarifas de los operadores se basan en la porción de mercado que cada uno concentra. ¿Facilita o dificulta la competencia esta rebaja de tarifas? Nosotros creemos que la facilita totalmente. Hasta ahora había una concentración, un impuesto por la concentración de mercado como una medida para favorecer la competencia que técnicamente está estudiado en muchos países del mundo que no es la medida más oportuna. Esto se va a cambiar ahora. Entonces se introducen otras medidas que favorecerían la competencia y que van justamente en aras a lo que contaba antes de expansión de la conectividad en todo el país. Hoy hay todavía más de la mitad de los ecuatorianos que no tienen acceso a 4G, que no tienen acceso a un smartphone y las medidas, por ejemplo, como la que ha habido ahora de la reducción de aranceles en la importación de smartphones, va justamente encaminada en esta dirección. ¿Y los contratos actuales no prevén estas inversiones en nueva tecnología? No, los contratos actuales terminan, el contrato de concesión termina a final del año 2023 y de lo que estamos hablando de esta nueva concesión de frecuencias es para el contrato posterior a este año 2023, con un punto además bien interesante que es la extensión de los contratos que venían siendo de alrededor de unos 15 años, como es el contrato actual, a una extensión del plazo que es en torno a los 20 años. Esto es importante porque las inversiones que se hacen en el país para el desarrollo de las telecomunicaciones son multimillonarias. Realmente necesitamos un plazo grande para poder trasladar y para poder, digamos, recuperar la inversión. Se argumenta que este cambio ha sido exitoso en Colombia, Chile y Costa Rica, donde los principales operadores son los mismos que en el Ecuador, claro, y Movistar o Telefónica. ¿Las tarifas de los consumidores en esos países son menos altas que en el Ecuador? Sí, así es. Y más que las tarifas que también efectivamente son menos altas que en el Ecuador, hay una penetración del Internet móvil mucho más alta que en el Ecuador. Ecuador está a la cola de la región justamente por lo que le decía. Los operadores, como cualquier empresa privada, tienen un monto total de inversión a realizar en un país. Y ese monto se distribuye en espectro o en concesión del espectro por un lado, en infraestructura por otro lado y en planes tarifarios o precios, digamos, de los servicios por otro lado. Si determinadas políticas, como ha sido hasta el momento, lo que hace es favorecer el afán recaudatorio y la primera parte, es decir, el cobro por el uso del espectro, se lleva la mayor parte de esta inversión, lo que queda es menos dinero disponible para infraestructura y para planes tarifarios. ¿Se prevé entonces una baja de tarifas para los consumidores? Lo que se prevé en primer lugar es una expansión importante del acceso a 4G. Estimamos que en los próximos tres años lo que habría es en torno al 80% de los ecuatorianos tendrían acceso a Internet móvil de alta velocidad, a Internet móvil de 4G. Y en la misma medida va habiendo, paulatinamente, en los últimos años ya lo ha habido, una reducción de las tarifas como se está ocurriendo en países de la región. Ahora, el proyecto ley de urgencia económica prevé IVA para el consumo de esos servicios menos a los consumidores prepagos. El mayor consumo está en los consumidores prepagos. ¿Se prevé impacto en el consumo? A ver, como decía antes, la presión fiscal que tenemos los operadores en el Ecuador es la más importante de la región después de México. Con lo cual, todas las medidas tendentes a incrementar esta presión fiscal no son las que entendemos que favorecería esta expansión del Internet móvil, como hablaba antes. Ahora bien, dentro de la situación macroeconómica del país, entendemos que hay medidas que deben tomarse y en ese sentido se está proponiendo un incremento del 10% del ICE a aquellos consumidores de pospago, como usted bien decía, no de prepago. Bueno, pues efectivamente esto vía elasticidad probablemente tenga un impacto en el consumo y un impacto en la demanda de lo que son planes de telefonía celular pospago. Pero bueno, entendemos también que en este entorno macroeconómico que tenemos en el país pues son medidas de apretarse el cinturón que probablemente no nos quede más remedio que hacer. Ahora, se prevé IVA para este consumo y ya hay ICE para Internet, que es un impuesto a consumos especiales de lujo o que hacen daño a la salud, que fue restablecido por Correa, en total un 27% sobre el consumo. En Colombia, Chile o Costa Rica, que fueron puestos de ejemplo. ¿Hay este nivel impositivo sobre Internet? O sea, ¿cuál es el estándar internacional, por ejemplo? No, como le decía antes, la presión fiscal que hay sobre las telecomunicaciones en el Ecuador es la más alta de la región, con mucha diferencia, solo nos supera México. Y eso directamente impacta en cuál es la penetración del Internet. Y como le decía antes, todavía más de la mitad de los ecuatorianos no tienen acceso a Internet móvil de alta velocidad. Y nosotros entendemos que es justamente por esta presión fiscal excesivamente alta y por la presión regulatoria. En España hay IVA diferenciado. ¿Qué tarifa de IVA se aplica a Internet en España? Se aplica el 21%, igual que solamente determinados productos de primerísima necesidad tienen un IVA diferenciado y algunos aspectos también de servicios y de productos de cultura. Gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo, por su tiempo. Muchas gracias. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rodeándoles información en Contacto Directo. Buenos días. Gracias. Gracias por ver el video.